Hola que tal amigos como están, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo la aplicación de GameSpace y que es esto de GameSpace es la aplicación que usa Realme para optimizar sus juegos o que no se te laguen los juegos para nada por medio de esta aplicación vamos a poder configurar algunos datos para que a la hora de que tú estés jugando pues evitar el lag, evitar que te entre notificaciones, etc, etc, bueno sin más rollo vamos rápido a ver GameSpace y te voy a decir primeramente dónde aparece y cómo se activa, como vemos aquí en la pantalla principal a pesar de que yo descargue muchas cosas en automático a ti ya te debería de salir aquí en la pantalla principal en mi caso sale aquí GameSpace, si no nos vamos a ir, vamos a desplazar la barra de abajo hacia arriba para el menú, para entrar al cajón de menú y de aquí solamente ponemos en buscar aplicación local y vamos a buscar Game, miren como ven ya sale ahí GameSpace, esas son las formas de buscarlo y si no vas a desplazar ahora de arriba hacia abajo para que te salga esto, permitir y vamos a buscar GameSpace y también te sale ahí, cualquiera de las tres formas vamos a encontrar la aplicación de GameSpace y la única forma de activarlo es solamente entrando, o sea tú puedes descargar todos los juegos que tengas aquí y a lo mejor si tú abres algún juego no se te va a activar, para activarlo si tienes que entrar a fuerzas a la aplicación de GameSpace nos vamos a meter ahí en automático una vez que tú lo abra ya vamos a tener cargado todos los juegos que salen aquí ok, todos los juegos que tú tengas descargados en mi caso tengo bastantes juegos y este así es como administra, él jala todas las aplicaciones que se detectan como juegos y los puedes manejar aquí hay una opción que lo que hace es que si tú lo tienes aquí en el menú principal lo puedas estar puedas jalar todas las aplicaciones y meterlas a GameSpace y ya no te ocuparía espacio en tu pantalla principal ok, aquí como vemos en la parte de abajo te va a salir, vamos a desplazar esta barra que sale aquí abajo en la parte de aquí abajo y vamos a desplazarlo hacia arriba y en automático nos va a salir en modo equilibrio este es el modo con el que lo tenemos en equilibrio y te explico que es más o menos modo equilibrado hace que el rendimiento del CPU sea normal como por ejemplo de 3 a 5 que sea de 3 y batería pues que te rinda bastante la batería, que no use mucho CPU que no use mucho GPU, que no use mucha intensidad de señal o sea que esté todo equilibrado para que te dure la batería, te dure el CPU, te dure el GPU y intensidad de señal y esto para mi parecer creo que es la mejor configuración que puedes encontrar ya que el modo equilibrio hace que no se te laggee y al mismo tiempo no se te caliente y por ende si no se te calienta el celular significa que no se te va a laggear y no se te va a trabar no va a dar tirón en los juegos, te explico los diferentes modos que tiene estamos en modo equilibrado que es como te viene de faul pero también tenemos modo energía baja y modo pro gamer que es el que nos interesa a nosotros usar el modo pro gamer para que tú juegues todo al full pero primero vamonos a modo de energía baja y como ves modo de energía baja dice rendimiento de la GPU baja, baja rendimiento del CPU, baja batería la batería la deja un poquito funcionando pero todo intensidad, señal, rendimiento de GPU, CPU, todo te lo baja aquí también lo voy a activar porque este de ajustes automático de la resolución viene activado así es como viene, yo lo desactive entonces modo equilibrado ya vimos que es modo de energía baja y modo pro gamer fíjense qué bonito se pone, se pone en rojo y significa que te va a dar el rendimiento del CPU el rendimiento del GPU al máximo, o sea rendimiento del CPU y rendimiento del GPU los dos te los va a dar al máximo, batería igual sigue rindiendo lo que tiene que rendir pero si llega el modo de escoger entre ahorrar batería o el rendimiento del celular que sea más potente pues va a priorizar que sea más potente intensidad de señal igual se mantiene pero aquí lo que es importante es que nos va a dejar usar todo el CPU y todo el GPU haciendo que elimine del segundo plano todas las aplicaciones que se estén usando en segundo plano o cosas que tengamos abiertas se va a dedicar única y exclusivamente a la aplicación para que te dé todo el rendimiento del celular, procesador y GPU ok ese es modo pro gamer, ok aparte acá abajo hacia abajo podemos ver que hay más opciones que es ajustes ajustar automáticamente la resolución, esto yo te recomiendo que lo quites para que nos dé todo el rendimiento porque si el celular siente que se está calentando va a bajar la resolución para evitar el calentamiento entonces yo te recomiendo que desactives esta opción y bloqueo de brillo si lo tiene prendido también se lo apagamos bloqueo de brillo el ajuste automático de brillo está desactivado durante los juegos bueno ese es brillo automático el que hace que suba y baje el brillo que es en este caso sube y baja el brillo pero como ves nosotros ya se lo desactivamos, si lo tuviéramos activado entonces si tendríamos que prender este de bloqueo de brillo para evitar que se esté subiendo y bajando el brillo si tú ya se lo subiste todo entonces lo vamos a desactivar y este aparte yo lo tengo totalmente desactivado por eso estas dos funciones no te sirven ajuste, ajustar automáticamente la resolución ya sabemos te quita la resolución es decir la calidad del juego para que vaya más fluido el juego eso se lo quitamos si es que nosotros vamos a usar el de modo pro gamer si tú vas a usar modo equilibrado si te recomiendo que actives ajuste ajustar automáticamente la resolución bueno seguimos más para acá abajo dice general bloquear notificaciones claro que sí que nos bloquee las notificaciones y que nos rechace las llamadas también esas son las únicas opciones que trae es este de este modo pro gamer el de game space nos vamos a bajar lo vamos a dejar en modo equilibrado porque ahorita voy a hacer unas pruebas bueno no prueba de rendimiento sino me voy a meter un poquito al juego para que veas cómo sale esta aplicación una vez que la configuras entonces ya la configuramos vamos a quitar esto lo vamos a hacer hacia abajo y también te digo del lado izquierdo si tú pones tu dedo en la orilla del lado izquierdo de la pantalla y deslizas el dedo hacia el centro o hacia la derecha este vas a encontrar un menú oculto lo vamos a hacer lo ponemos y como vemos ahí tenemos un menú oculto que dice administrar mis juegos y captura de pantalla captura de pantalla ya sabemos que es y administrar mis juegos nos vamos a meter ahí para que tú veas eso única exclusivamente es por si tú alguno de los juegos que tienes ahí no quieres que lo agarre el juego por ejemplo poco móvil lo quitamos ya no va a aparecer ahí se o sea va a dejar de funcionar el el game space o sea no le va a ayudar al juego va a correr tal cual está ahí puede ser que se te la guía así es que yo te recomiendo que dejes activado todo esto te estoy enseñando todas las funciones que trae para que este no te quepa ninguna duda de cómo funciona el game space también tenemos unos dos puntitos en la parte superior derecha nos vamos a meter ahí y nos saca una opción que dice más ajustes o sea ajustes más de aparte de los que estamos configurando el primero dice ocultar icono de juegos en la pantalla de inicio esta es la opción que te decía yo que si tú lo activas va a quitar todos los juegos que tengas en la pantalla principal es decir si están aquí los va a quitar y este los va a esconder no esconder sino los va a pasar al cajón de aplicaciones los va a dejar solamente aquí o sea tú vas a poder acceder a ellos solamente por medio de meterte a game space ese si yo te lo recomiendo que lo uses porque este pues está facherito que te recoja todos los juegos y no te estén ocupando espacio allá por si tú haces otro tipo de cosas entonces ese nos viene desactivado ahorita lo checamos es más bueno ahorita lo checamos iniciar la segunda opción dice iniciar animación de pantalla esto si te lo recomiendo que lo dejes activado porque luego hay algunas animaciones por ejemplo cuando entras al game space te sale una animación muy bonita donde como que es estelar ahorita no me salió pero de repente sale y de repente no tendría que reiniciar el celular para que me salga después más abajo dice asistente de juegos ok este si lo vamos a dejar asistente de juegos para que este nos esté dando nos esté ayudando a la hora de que nos metamos ese te lo enseño más adelante sugerencia de juegos lo vamos a desactivar porque puede ser que hay algunos juegos que este te esté mandando algún mensaje alguna notificación que tengas que hacer esto que tengas que hacer lo otro o es más inclusive podría ser que te mande algún anuncio entonces hay que desactivar esa opción y este más abajo pues ya la política de privacidad eso no lo vamos a ver vamos a activar esta opción que dice ocultar icono del juego en la pantalla de inicio ok lo vamos a activar y nos vamos a salir de aquí para que veas como recoge vieron automáticamente recoge todos los juegos que tengamos aquí miren por ejemplo este de sonic no lo recogió a lo mejor porque no lo detectó si nos vamos nuevamente a game space nos vamos para atrás y desplazamos el menú interno administrar mis juegos nos vamos para abajo a ver si sale la opción de sony a ver si aquí está sony force lo activamos agrega esta aplicación en game space las funciones y ajustes de game space estarán disponibles en esta aplicación después de que se agregue lo añadimos y nos vamos para atrás y lo debió haber quitado del menú principal como ven ya lo quitó del menú principal ya no nos estorba aquí tú en tu caso si te gusta mucho que aparezcan las aplicaciones pues solamente se lo desactivas y como vemos vuelven a aparecer bueno deberían de volver a aparecer si no solamente reinicias este el celular ok a miren si apareció más para acá bueno nos lo quitó de aquí completamente y nos lo apareció más de este lado entonces yo creo que yo sí lo voy a lo voy a lo voy a activar perfecto para que me los quite completamente miren ya no sale ok nos metemos a game space nuevamente entonces esas son las opciones nos vamos a ir para atrás son todas las opciones que trae entonces para meternos a un juego este yo te voy a enseñar cómo es que sale ok vamos a ver por primera vez nos metemos al juego y nos vamos a meter a free fire y te voy a explicar adentro de free fire qué es la opción que sale quiero que veas como desde el principio a ver lo voy a apagar voy a apagar esto para volver a grabar por si se llega a borrar ok ya guardé ese vídeo entonces nos vamos a meter al free fire en este momento nos metemos y quiero que veas como en la parte de abajo va a salir liberar espacio liberó restringir la red y esas tres opciones que nos hacían a la hora de iniciar el juego se acuerdan que les dije que este te iba a limpiar la ram te iba a este solo así que a limpiar todo a restringir que no se pudieran mandar mensajes ni nada ni ni te empieza a bloquear todo todas las opciones que le activamos pero también quiero que veas que del lado izquierdo no sale aquí en esta parte de aquí no sale un menú oculto solamente lo jalamos hacia afuera y sale el menú oculto si pueden ver solamente lo jalamos y sale el menú oculto que es este menú oculto es game space aquí dice es exclusivo para game space o sea allá fue para configurarlo y esta parte ya no sale en el juego recuerda si tú le desactivas que no te salga en este juego no te va a salir esta barra que hace esta barra nos da indicaciones en la parte de arriba donde sale gpu digo cpu cuánto cpu está usando de un 0 a 100% qué porcentaje está usando de capacidad del cpu bueno aquí nos dice que está usando el 40% de capacidad del cpu y del gpu está usando el 70% de gpu que son los gráficos y los fps se está usando o sea significa que nos carga a 60 fotogramas por segundo como entendemos esto si tú este tienes el juego en máxima calidad el gpu que es el que normalmente usa los gráficos se va a aumentar a 100 por ciento o 99 o 98 por por ciento y si se aumenta 98 por ciento los fps el rendimiento de fps va a bajar entonces depende tu celular si tu celular aguanta todo al full y vemos que el gpu está en 80 por ciento 70 por ciento entonces no vas a sacrificar los fps te van a seguir cargando los fps es normal y el cpu pues el cpu casi nunca va a subir porque no va a subir más del 40 por ciento de capacidad porque el cpu hace otras cosas pero del rendimiento se carga más el gpu